Y va mucha... como dos equipos yo creo, más que tres. Y las armas... Oh, buena. Se me pide. ¿Dónde están abajo? ¿Dónde están abajo? Son galvanites también. Ah, ya valió, verga. Ahorita voy por la tarjeta del piña. No tengo nada. ¿Quién es mejor de por? No tengo nada. Ahí están los putos. Campeando la tarjeta. Ahí la andan campeando. Igual se tienen que mover, güey, se va a cerrar la sonda ahí. ¿Dónde te crees? Es que ya agarraron. Aquí no pasó nada, señores. Me van a seguir, me van a seguir. Sí... No, 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 no. No, 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 no. Uy, bueno se lo va a pedir, cabrón. Ahí hay un carro. Ese es el carro chido ¡Ese puede ser humildo! Se atrope la rapiña... Se atroptó la rapiña... Se atropó en el carro... ¡Ese puede ser humildo! A ver si quiso atropearlo Vámonos ve ¿Qué tal de reparar güey agárralo? Nooo Ya lo agarraron esos güeyes, vámonos No traigo una ya ¿Cuánta piña ahí va? No sé si estaban ahí adentro Ya está uno Lo va a hacer que reviviren putis Antes de que los empiecen a chingar Te curo Uy uy No me snipean Siganos piña Siganos piña Siganos piña Trépate güey Trépate güey Quédate con la torre topi Si tú no traes armas A la vez No es capa No lo han eaten Cercáltame Ya se fueron Tienes uno piloteando ¿Cierto? Ahí está 135 Patrimiento Tienes två Hay otra aquí Vámonos Acá hay otro Vámonos a verlo Aquí están los Vámonos 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 No, ya no, ya no hay que poder Dos, tres Vamos a seguir a este puto Ya, ya se la acabaron No Se la acabó, ya me vi ponderse Ahí está, ahí Arriba de este árbol Se subió O sea Delejarlo de su equipo El marido Uno, dos Tres Miro rápido Ah, no tengo Pocüre Ah no, espérame, si, 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 tengo Aguanten Aguanten No, y cuando se fue, otra vez, pero es que es el del medallón, ¿no? Atrás, por acá. Muerto, rematelo. No sé qué me está mal. Ya está aquí, nadie. Pero ya hay gente. Vamos a ver. Ah, puso en pared. Su puta madre. No se espalda. Ok. No se espalda. No se espalda. No se espalda. No, no se espalda. No, no, no. Iiiiiiiiii... A huevo. Pfff. A chingarán a uno. A dos. Ahí arriba. Estamos un wey trapado, eh Estamos un wey trapado Sí, pese Hay que matar a este de afuera Aquí el wey, pero no lo conoce Muerto Mira como matamos a tus compas, pendejo Ya te que voy a hacer, voy a frenar Alguien se baja y en putiza le empiezo a disparar Uno, dos, tres, órale Súbete a piñalas Aunque wey, pensó que no lo vimos Está trepado otra vez No tiene vida wey, mételo en la tormenta Se bajó wey, se bajó Ya lo vi a mí Ya lo vi a mí Ya lo vi a mí Preparación, preparación Tener el de magneto Está close Oh, se murió un wey, nada más que de ese Ya lo vi a mí, nada más que de ese Ya lo vi a mí 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 Mateo Ya no nos pases, pero Está arriba Oye, llegó más gente wey Ey Y atrás estaba otro todavía Ah ya lo viste acá arriba Como que no se mueve Lo empuje Acá está Vamos a quitar el escudo ¿Qué? Ah, es un desafío de pasar más difícil el juego Ahora no tenemos, no tenemos ni el escudo extra Pero qué ventaja te da ¿Ah? Pero qué ventaja te da Creo que te dan más experiencia Y creo que si ganas te dan un envoltorio, una cosa así Nomás como para decir que si le sabes al fornete Te lo cumplí Uy, acá hay gente Queda dentro de la casa Acá está el otro Oh, ya valió madre Estreo el de Bagnet Este güey Muerto Cae alguien No lo veo Ah, ah Ahí se asomó En la casa Hola madre Creo que le tope el escudo Sí, lo tope, yo le bajé de vida Va a pasar el cuento A huevo No trae reparador ¿Qué pasión es ese? Bueno, vamos a topar con los del medallón No están aquí enfrente Oh, ya valió madres Creo que están del otro lado de la montaña No sé Pero ahorita no ha habido más muertos También regados Mira, ahí están enfrente Uy, yo confío. Y la gasolinera ya se quedó en la tormenta, no voy a poder meter a repararla. Uy, aquí vienen. No, pero no tienen... ¿No tienen torreta? No, no tienen arma. Hay uno de reparación ahí. Ahí vienen. Le quité 65. Creo que trae un ballesto, no sé qué. Ah, no, trae en el demás. Uy, me freno acá. Espera, espera. Mirá. ¿Es el vol de reparar? Ya salió. Ah esta de aqui mira Ah lol la piedra Acá caen baldas, caen chiquitas, caen Acá abajo esta una Esta, para estrellarse, no se Oh lol, nomas cae a esa piña Vamos, vamos Alta Encuentas Encuentas Un Un Ah está ahí Está escondido, ah ya lo vi Está ahí abajo Se subió Ah mande le di uno de lleno Ah sí Se subió al carro y se estaba curando con el botiquín we Ah trae los tres madallones a este perro Siempre se asustan cuando los llevamos a la tormenta La de no, no se van a atrever Ah quieres ver que sí we Y sin escudo eh Ocho al sota Van varios wees Caio aquí Uy, a la madre que hay gente De uno arriba De uno arriba Como que chingaron a alguien Como que hay alguien más porque alguien mató a esos güeyes De otro Muy bien Vienen otro Vienen otro carro a la izquierda A la izquierda Vienen otro carro a la izquierda ¿Vale? ¿Vale? No 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 acá arriba oh la madre no tiene escudo esto no 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 tenemos que movernos ay no mames la tormenta ahhh 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 Estoy arriba ahí está que vuelvo buenísimo pumba ay no mames a huevo Se puso bien pinche caótico este pedo al final Sí, güey, no manches, se pasó de lanza Yo me los veía soltando de un lado a otro Cuando chingaban el carro, yo pensé que nos iban a matar